Mi patria Bolivia, una gran nación Mi patria bolivia, una gran nación, y sus visitas, una mierda sola, y sus visitas, una mierda sola. Mi patria bolivia, una gran nación, y sus visitas, una gran nación, y sus visitas, una mierda sola. Mi patria bolivia, una gran nación, y sus visitas, una gran nación, y sus visitas, una mierda sola. Mi patria bolivia, una gran nación, y sus visitas, 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 una gran nación, y sus visit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!